Bueno, vamos a iniciar primero pues haciendo como un diagnóstico de cómo se nos entrega la Secretaría de Educación y vamos a obviamente empezar a priorizar las necesidades más grandes que tienen los municipios y bueno, arrancar con todas las pilas puestas para servir y hacer una labor en todo el departamento en pro de la educación. Secretaria, háblenos un poco acerca de su trayectoria. Bueno, pues mi trayectoria siempre ha sido 25 años como docente de aula, una experiencia maravillosa con nuestros niños, niñas y adolescentes y algo que no se puede cambiar por nada, entonces ahora lo vamos a mirar desde otro punto de vista, pero seguimos con la educación. Ahorita se está presentando esta situación especial con los estudiantes que están en Venezuela, por lo menos esta mañana algunos estaban intentando pasar, la Guardia Venezolana no lo permitió. ¿Cuál va a ser esa gestión que desde la Secretaría de Educación se va a hacer para poder solucionar este impasse? Pues vamos a aprovechar a los alcaldes de frontera que son los que nos están apoyando para solicitar un corredor humanitario, que haya la prioridad para nuestros niños y niñas que vienen allá y que el derecho a la educación prevalece por encima de cualquier situación social, política que se pueda presentar.